hola amigos de texcetera les cuento que tenemos una sorpresa muy pero muy interesante desde hace bastante tiempo queríamos tener a samsung colombia aquí en nuestra casa precisamente para que nos cuente cómo va esa serie a que tiene gran importancia a nivel de ventas toda la serie pero la que mueve la platica la billetera es otra de las series por lo mismo aquí vamos a tener a samsung otro de los integrantes de texcetera que es andrés felipe sánchez acompañándonos y hablando de esa serie andrés cómo está cómo va todo yo felipe qué más cómo muy bien aquí supremamente emocionado de tener nada más y nada menos a una de las marcas más importantes que tenemos a nivel de smartphones no si no estoy mal además de ser importante es la que más unidades mueve en el mercado y cuando estamos hablando del android más vendido del mundo estamos hablando de un samsung entonces estamos como dicen un poco tarde pero aquí los tenemos más vale tarde que nunca y la marca nos va a contar cómo les ha ido en qué va y sobre todo las ventajas que tiene cada uno de los integrantes de esta serie tan espectacular y usted lo dijo ahorita muy bien claro uno habla de los efe uno habla de los no claro pero pero el que mueve la caja es la serie y además que tiene con que no porque es que son bastantes integrantes y cada uno tiene muchísimas cosas que ofrecer no 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 andrés o sea definitivamente a mí me tocó como dicen por ahí la entrada pero pero hay mucho mérito en la entrada ya ya hablaremos de eso pero hay cosas bien interesantes en esa entrada no demasiado interesantes o sea viendo lo que trae y cómo va elevándose por así decirlo la vara es supremamente interesante esta oferta no porque es que no se necesita ser millonario para tener muy buen smartphone o para tener una tecnología que antes no se encontraba sino en los topes de gama exactamente usted muy bien hablaba del efecto del efecto halo no en donde llega el tope de gama genera toda la bulla y después esto se va democratizando va bajando lo cual es fantástico porque todo el mundo gana o sea estamos llegando diga diga la cosa no los 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 las personas que nos están siguiendo voy a contar una un secreto en vivo con el que felipe más allá ya y por favor que no sea mío cuente algo suyo claro que suyo claro que suyo de zamir tengo montones pero no felipe liscano una vez rayó una pantalla de un samson uy la verdad estamos hablando de otro felipe liscano así de otro felipe liscano como no pero bueno el asunto es esa pantalla que en su momento fue un s8 no creo que fue un s8 una olet hermosa sí o sea una cosa espectacular una bella cuando felipe disquenela 32 no o sea y era tronco de pantalla no no pero era una cosa salvaje y era una cosa que había que encontrarlos en un este había que buscar la s que yo siempre he dicho que algunas veces la la s es como por súper de todo pero también un súper precio algunas veces pero el a32 como que guau de verdad y con semejante pantalla entonces hay cosas y eso lo vamos a ver a lo largo de toda la serie ahorita que hablamos ya como de ella en más profundidad oye andrés uno mucho lo que uno ve en los topes de gama luego lo termina viendo en una no es por cambiarle el tema de las pantallas porque es que fue un mal recuerdo pero ana y la 24 nos está diciendo algo que hasta cierto punto es una realidad que dice que las baterías ya no duran como antes pero también tengamos en cuenta que es que ahora usamos el teléfono hasta en el baño o sea ya no se le da descanso al pobre smartphone paréntesis paréntesis un chiquito se nos unió simón hernández bueno de verdad un referente no no sólo simón hernández está está por ahí también leo y veo grandes personalidades tanto de del piar como de la comunicación o sea esto como dicen se compuso sólo falta que entre samsung y ya mejor dicho no se nota el detalle discreta tico de la caja del 90 buenos detalles no sí 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 o sea por compañía no nos podemos quejar no 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 estamos muy bien acompañados mire esa pantalla mire esa pantalla felipe gírela gírela un poquito porque usted sabe que la prueba de fuego es cuando usted empieza a girar y a mostrar los ángulos tiene toda la razón y mire que los ángulos sí mire que los colores se mantiene se mantiene lo cual es increíble sí y el acabado negro este diseño samsung se casó con este diseño pero es un diseño muy adaptable pero bueno ya ya hablaremos porque por ejemplo no he dicho qué teléfono es este no hemos dicho qué teléfono es este es el mismísimo papá de la serie no es el papá de la serie es el papá de la serie exactamente ese es el sin embargo y hago spoiler no es no es mi a favorito ah no guau esto es una novedad bastante grande porque yo pensé usted que siempre quiere lo mejor de lo mejor no importa el dinero no he dicho mi apellido es samsung pues obviamente no 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 ni que mi apellido fuera liscano pero sí no ni que fuera había un famoso periodista tecnológico que una vez nos contó una anécdota de abrí el abrí el escritorio y se me había olvidado que tenía un celular de doble pantalla y no de nombre sin voz no voy a decir que hay verdad que yo voto teléfonos de doble pantalla a dos manos y todas esas cosas eso sí es tener nivel o sea eso sí no vamos a decir nombres no pero el tipo como todo así me acordé que tenía de una marca que tristemente murió pero tenía el celular de doble pantalla y guardado y ni lo usaba de doble celular que nunca que nunca no ha muerto etcétera no no ha muerto reseñamos gente bueno la división de celulares murió exactamente exactamente pero bueno pero bueno y samsung estamos esperando a samsung seguramente debe estar por unirse porque son la estrella del show o sea desde hace un tiempo los queríamos tener como quien no quiere la cosa y se dieron se dio por fin para tener a samsung como marca aquí hablándonos de esa gama m 90 estefanía gran amiga de la casa mejor dicho espectacular me encanta que esté conectada luego luego hablamos de ella un poco persona pero muy cool pero bueno oiga felipe hablemos un poquito de la serie a porque hay gente que puede estar confundida porque en algún momento la serie a y la serie jota convivieron claro claro por eso vamos a hablar de la serie a 20 21 no que que realmente ahorita es la que existe la serie jota aunque era la que más ventas generaba fue reemplazada por la y eso fue un cambio muy grande o sea fue una jugada magistral de samsung que le salió muy bien no sí porque había una cosa que era particular de la serie jota y era de cierta manera los teléfonos eran parejos o sea listo había jota 1 jota 3 creo que en jota 2 un jota 5 y un jota 7 con el jota 5 y el jota 7 siempre me pasaba lo mismo era como intento encontrar las 10 diferencias porque eran teléfonos muy parejos pero luego y paralelo estaba la serie a que si usted se acuerda era como la serie más loca de samsung a mí me encantaba esa serie porque usted creo que usted ensayó el primer a 8 que era el primer teléfono con doble cámara frontal de acuerdo para gente que le encanta los selfies como usted como usted que tiene inundado ese instagram de eso y luego yo trabajé con el a 9 que era el primero que tenía cuatro pero espere andrés o sea no 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 momento momento que se nos unieron invitado de honor y ahora estamos con lo que total total preséntate sonia y cuéntanos qué haces en samsung porque no todo el mundo te conoce no bueno chévere muchas gracias por la invitación me encanta estar con ustedes en esta tarde mi nombre es sonia vanegas soy gerente de entrenamiento para la línea mobile de samsung colombia y un gustazo un gustazo poder estar hablando con ustedes esta tarde nos encanta pero sonia hay algo que debemos hacer y es introducir el producto o sea cómo llegamos a esta serie a partiendo de la serie jota que era tan querida por los colombianos sí me encanta que es en esta tarde estemos hablando de la de la serie a pues porque normalmente hablamos de nuestros premium y flagship que ustedes los conocen súper bien y son tremendos y en general nuestra marca la reconocen mucho por los premium pero también esta serie a así como tú lo dices andrés esta serie a es muy querida porque los que tenían jota mucha por ejemplo en mi familia muchos tuvieron jota y entonces dijeron bueno entonces ahora que a qué subo entonces hicieron ese upgrade o subieron a la serie a y lo mejor de todo es que pues la hemos mantenido nos va súper bien con con esta serie y este trimestre tenemos toda toda la serie nueva toda la familia estamos estrenosos entonces es muy bueno porque es gama media entonces es chévere porque es decir bueno de acuerdo a mi presupuesto yo que quiero en que quiero invertir en este caso con samsung con la serie a pues van a quedar impactados sonia qué pena sonia pero difiero en algo acá y eso lo hemos hablado mucho con felipe en varias ocasiones y es claro cuando felipe muestra por ejemplo los que él tiene en mano uno se da cuenta y es una corrección que le hacemos mucho a la gente es gama media en serio cuando uno se da cuenta que hay opciones que y hay prestaciones que la serie a democratiza antes que que los flagships cuando uno se termina dando cuenta por ejemplo que yo estoy seguro que cinco cinco g se va a popularizar en este país es por la serie a no por la serie es o sea total claro empieza a ver uno como y esa sería como la primera pregunta que me gustaría hacerte claro uno entiende hay una 32 una 12 una 0 eso lo entiende uno pero realmente se puede hablar de gama media cuando uno encuentra cámaras de 48 y 60 en una 52 cuando uno encuentra esas pantallas que muchas veces tienen más resolución que teléfonos mucho más caros incluso desde la 32 se puede hablar realmente una que que es una gama media hoy de cara a la oferta que es una porque de verdad cosas muy interesantes de hecho andrés acá está estaban preguntando eso cuál es la diferencia entre la gama de entrada y la media porque los precios están muy cercanos pero las prestaciones no como usted lo dice sí esas prestaciones son una cosa increíble entonces buenísimo si nos pudieras aclarar que es un gama media hoy es una discusión que hemos tenido mucho digamos que o sea si ustedes me preguntan a mí cuando hablamos de gama entrada gama media luego sigue gama alta premium nosotros tenemos ultra premium que está muy 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 arriba yo pienso que es más como para estar organizados no cuando hablamos en samsung de nuestras categorías es como para estar ordenados pero ya con esta línea que sería es lo que tú decías andrés si yo tengo gama media con unos promedios de precio que son muy interesantes a mí no me gusta hablar del precio antes de hablar de todo lo chévere que traen los equipos sino ya al final dar unos promedios porque finalmente lo que estás haciendo es recibir muchos beneficios entonces estoy de acuerdo ya en gama media tú puedes tener una cámara principal de 48 megapíxeles entonces miren les voy a hablar de la 0 2 por ejemplo entonces el a 0 2 está en un rango de precio pero muy interesante que ahorita estaba viendo las personas que nos acompañan nuestros usuarios fieles ahí y nos decían yo quiero regalarle a mi papá un a 0 2 miren un a 0 2 está en un excelente precio pero no solamente es el precio sino es tú que te vas a llevar con ese a 0 2 entonces estoy llevando un equipo que es inteligente y que tiene dos tiene cámara dual y una excelente resolución en selfie y hace poco ustedes nos acompañaron yo sé que lo recuerdan ustedes nos acompañaron una presentación que tuvimos y a mí me encantó los comentarios que recibí del a 0 2 pensando en el rango de precio entonces es tener en cuenta bueno yo tengo una cámara dual voy a tener una una pantalla de 6.5 pulgadas con excelente resolución y aparte de eso los acabados los acabados llamaron muchísimo la atención pues porque ustedes saben que samsung en diseños es muy muy fuerte entonces desde hacer dos tenemos esas propuestas así de completas total ahora tenemos hasta carga rápida no tenemos carga rápida a partir de a 12 tú ya tienes carga rápida entonces eso también es importante porque bueno en 30 minutos yo ya voy a estar súper tranquila porque sé que voy a contar con carga rápida de a 12 en adelante bueno ya que estamos hablando de la 12 precisamente entremos en contexto porque es que cuando sonia yo sé que no soy un usuario del a 0 2 sino de la 12 o sea además de la carga que más gano bueno entonces ahí tú te tienes que preguntar varias cosas y es nosotros nos hacemos las preguntas con nuestros especialistas en punto de venta es yo que tengo ahorita en mi smartphone y con qué sueño entonces si tú dices mire yo ahorita tengo un smartphone chévere que tiene cámara dual tiene dos lentes y yo la paso súper bien pero a mí me gustaría que la cámara ahora tuviera más lentes para jugar con ellos porque las fotos para mí son súper importantes y la mayoría yo les digo para la mayoría de nuestros usuarios la cámara es súper importante sin importar el perfil entonces si tú dices yo quiero una cámara cuatro o sea yo quiero cuatro lentes y jugar con esos lentes yo ahí te diría pásate una 12 una 32 y bueno lo que vamos a estar hablando en este rato que estamos con ustedes pero la 12 ya empieza a ofrecerte cámara cuatro lentes ya te empieza a ofrecer digamos en este caso lo que hablábamos de la carga rápida también tiene otros diseños si de pronto tú dices ahí es que en cuanto a seguridad yo quisiera tener reconocimiento de rostro o lector de huella eso ya lo empiezas a encontrar desde la 12 son beneficios ya ahí vemos diferencias ahora y cómo meten un sensor de 48 megapíxeles en una 12 uno de los grandes misterios de la vida pero ahí entró ahí entró esa vaina ahí entró hay una cosa que es importante con el asunto de los megapíxeles y les aclaramos a los usuarios mucho no hay que caer en cuenta o no hay que caer perdón en la trampa de a más megapíxeles tienes un mejor teléfono porque los megapíxeles son sólo una variable y hay una cosa que es cómo procesa y cómo muestra el teléfono las fotografías y eso es algo en la que la gente rara vez repara por ejemplo la importancia de la pantalla para la toma de la fotografía la pantalla es fundamental porque hay que visualizar porque hay que editar porque hay que subir a redes y eso es bien interesante porque el A12 pude probarlo y es un celular muy equilibrado en ese sentido sí, es como bueno, me diste una buena pantalla me diste una buena cámara pero también me diste una buena pantalla lo cual termina siendo bien interesante porque se nota que están bien equilibrados en ese sentido uno tiene que pensar eso de hecho Andrés cuando usted habla de equilibrio hay que decir otra cosa no es sólo caer en la trampa de los megapíxeles sino en más cámaras si vamos a tener más cámaras es porque nos van a prestar prestaciones muy interesantes y van a sumar porque hemos visto algunas marcas que simplemente las tienen como de adorno en este caso no usted ya las probó ya vio lo balanceado que está y lo bien que se comportan cada una tiene un uso ahora, ¿qué pasa? porque aquí ya están en el chat hablando del A21 que tengo en pantalla ¿en qué momento sé que debo subirme a la A21? ¿cómo hago yo para saber que no sólo el marranito y mi presupuesto es el que da para eso sino mis necesidades? Sí, a mí me gusta que hayan tomado el tema de cámara porque, o sea, si hablamos de cámara podemos hablar de los lentes y eso aplica pues para toda la familia y es chévere que nuestros usuarios lo conozcan entonces era lo que tú decías Felipe y es, listo, yo tengo la de 48 esa es una buena resolución en nuestro caso cuando hablamos de las cámaras principales estamos hablando de que si tú vas a capturar una fotografía nocturna te va a quedar muy bien precisamente por la tecnología que maneja Samsung y ahí les estoy hablando de todos los modelos ¿sí? entonces yo tengo 48 pero aparte de eso tiene un desempeño súper bueno cuando estoy, no sé, en un concierto o estoy con mi familia en la noche y quiero capturar fotografías te va a ir súper bien por la tecnología que incluye pero lo que tú dices es clave ¿por qué? porque, listo, tú me ofreces cuatro lentes pero si los cuatro hacen lo mismo pues ¿cuál es la gracia? en el caso de Samsung no porque si tú dices yo quiero hacer un acercamiento a 3 centímetros porque quiero tomar una textura no sé, algo que sea muy pequeño y quiero capturarlo y publicar eso lo puedes hacer porque todas nuestras referencias tienen macro entonces tú puedes tener ese acercamiento súper chévere si quieres que toda la familia salga lo puedes hacer porque tienen ultra gran angular es súper amplia entonces ahí sí salen todos felices no tengo que sacar a nadie bueno, a menos que yo lo quiera hacer pero no tengo que sacar a nadie porque es ultra, ultra gran angular y esa la tienen todas y también el tema de profundidad ¿no? ya nosotros queremos como de me tomo una fotografía y que el fondo salga así como borroso que nosotros lo llamamos efecto ok pero finalmente es darle protagonismo a lo que tú quieres entonces esos servicios ya están incluidos en el A12 esos servicios tú los ves incluidos también en el A21 que tú lo decías ¿cuáles son las diferencias? que si tú quieres una pantalla las pantallas igual son grandes y tienen muy buena resolución 6.5 pulgadas pero si tú dices mira yo quiero una pantalla pero ya que tenga más cositas en este caso puede ser que tengan tecnología súper AMOLED entonces ¿qué quiere decir eso? brilla más vas a tener un brillo pero si estás en la casa o estás fuera vas a verlo todo perfecto vas a tener protección de vista porque Samsung se preocupa mucho por eso y tenemos certificaciones entonces son esas esas tecnologías las que cambian por ejemplo si tú quieres una A21 una A32 ya tienes ese tipo de de pantallas ahí en tu mano bueno Sonia tú nos hablaste pero no te puedo hablar porque estoy pero mejor no está perfecto hay una cosa Felipe para los que somos o hemos tenido Samsung desde hace rato hay una cosa de la que estábamos hablando justo antes de que llegara Sonia y era usted recuerda los viejos S o sea desde el S4 el S5 el historia patria el S8 que usted rayó el S9 que era tan bonito el S10 bueno creo que creo que llegó hasta el S9 pero había una cosa que era bien interesante Samsung se sentía como y era tan flagship en las pantallas que una de las cosas que pasaban era que ponían AMOLED en la caja o sea era como uno veía esas cajas y decía grandísimo porque es una tecnología que en su momento fue perteneciente muchos años en los topes de gama y el año pasado que tuvimos la oportunidad de reseñar el A21 y el A31 nos llega el A31 con el mismo logo como AMOLED ahí puestecito grandísimo muy bien puesto y luego el A32 nos llegó también con la misma tecnología aunque con una resolución más alta es increíble ver como cosas que hasta hace poco eran sí o sea gama ultra alta claro désela claro désela a Felipe para que la raye encontramos la encontramos ya en o sea y ni siquiera uno diría ah pues por allá en el A52 o en el A70 no en el A32 ya empezamos a hablar de ese tipo de pantallas y empezamos a hablar de ese tipo de pantallas en un celular que está tan bien pensado para el consumo de contenidos está tan bien pensado para ver Loki ahí en en esa pantalla está tan bien pensado para Netflix o para jugar cuando juegan hoy en su celu entonces chévere que la pantalla se acomoda para que jueguen y que no les genere fatiga visual eso es importante y que les corra que les corra pero bueno aquí hay un tema la pregunta es cuando se sube uno a la A32 no pero esperen esperen aquí hay una pregunta que sale una y otra y otra vez de diferentes personas que están aquí viendo el live y es quieren que en algún momento les hablemos de la tecnología de carga rápida que tiene la serie A precisamente entonces es bueno que lo tengan muy bien en cuenta y ahora si volvamos a en qué momento pienso yo que necesito subirme a un hermano un poco mayor de esta serie A si entonces lo que yo les decía entonces tú te empiezas a hacer preguntas como de bueno quiero cuatro cámaras listo ya las tengo cada una tiene su servicio ahora yo quiero tener más memoria eso también puede ser una variable para que tú digas me voy por una A32 de una porque tú sabes que tienes muchas aplicaciones tú sabes que trabajas mucho con tu smartphone entonces necesitas que esté pero al día en velocidad y demás entonces el tema de memoria RAM y el tema de memoria de almacenamiento ya cobran un valor que es importante entonces para que ustedes se lleven una idea cuando nosotros hablamos de la de la serie estamos hablando de A02 en A02 tú puedes encontrar 3 gigas de RAM 32 o 64 en almacenamiento súper bien porque lo puedes ampliar hasta una tela y así pasa con todos ya cuando estamos hablando de A32 ya estamos hablando de 4 gigas 128 entonces es decir ah bueno pues ya estamos ya tenemos mucho más capacidad de memoria y los procesadores que también pues van de la mano con cada modelo ya así nos vamos yo sé que estamos haciendo la escala ordenada pero hablando de memoria y de RAM y demás si pensamos en una 52 una 72 ya es irte arriba con muy buen precio con muy buenos beneficios heredados de la familia Premium y es tener 6 128 por ejemplo bueno y eso eso es un tema muy particular ¿no? o sea ¿para qué me sirve la RAM? porque la mayoría de la gente no entiende eso no entiende esa ese juego que hay entre la RAM y la ROM que son las memorias prácticamente más importantes que puede tener un dispositivo móvil ¿no? o sea ¿qué puedo hacer? ¿para qué me sirve ese caché de la RAM y demás porque pues hemos visto marcas que le ponen 12 16 pero la mayoría de gente nunca llega a usarlos entonces en esta gama ¿para qué usa la RAM? Sí cuando cuando hablamos de memoria RAM y en este caso de almacenamiento es poderte o sea yo siempre que hablo de esos dos términos también hablo del procesador o sea todo va en una llave y de esa manera es poderte decir mira si tú quieres tener fluidez si tú quieres tener que la tarea pueda ser multi que tú tengas varias tareas y que no se te bloquee que sea muy fluido para eso necesitas memoria y procesador para que esas tareas se asignen chéveres pero que tengan muy buena velocidad y eso lo puedes hacer pues con toda con toda la serie así como hemos venido hablando escalonado como lo vamos a encontrar eso es súper importante Total bueno entonces entre más RAM puedo tener más aplicaciones al tiempo y hacer más multitarea ¿estoy en lo cierto? sí así es multitarea pero que sea eficiente perfecto bueno y ya estamos acá en el A52 que es casi el hermano mayor ¿no? ¿qué diferencia hay? tengo entendido pero interrumpo yo una cosa yo tengo en este momento el A72 lo tengo acá ahorita vamos a hablar pero no chicané no sea así no, no, no me han dicho tremendo teléfono un día de estos me lo prestas porque está está muy completo se ve muy parecido se ve muy parecido a un hermano mayor por ahí ¿no? sí ahora el asunto es voy a ser completamente franco con todo el mundo y además que por ahí leonardo me va a perseguir estamos en horario infantil Andrés cuidado yo sé yo sé pero pero el punto es si tengo todos los A si tengo todos los A en una mesa y me dicen escoja uno el A52 ¿por qué? yo me iría Felipe no hay tele voy a hacer una cosa que usted va a decir ah fanático y todo lo que te quiera no hay teléfono de gama media mejor equilibrado en este momento que el A52 primero segundo recuerde que el A50X es el Android más vendido del planeta por algo será y hay una cosa eso es un buen punto de diferencia sí hay una cosa que me gusta mucho del A52 tiene uno un diseño muy bonito este es el diseño del A72 pero el del A52 es mucho más pulido es como mucho más moderno de verdad este invita a que le pongas Whatsapp Teams y Oblook el A52 invita a que le pongas TikTok y que le pongas como que diviértete con ese teléfono la pantalla es una super AMOLED las cámaras no me parecen espectaculares con una resolución de 64 megapíxeles que vaya yo estoy a saber cómo carajos metieron ahí pero no sé me parece como el teléfono más moderno equilibrado eficiente costo beneficio pantalla ya hablaremos ahorita de la diferencia con el A72 que claramente es un teléfono pero en este momento por ejemplo si yo tuviera que elegir es como puede ser muy personal y puede ser mucho desde mi punto de vista pero creo que es como el más equilibrado de toda la oferta es como el más interesante y en el que uno dice tengo buen teléfono y tengo buen teléfono para rato ¿no? cuando nos lo enviaron y lo pudimos reseñar una de las cosas que más me gustó fue lo primero que me pidió fue actualización de software general o sea y no le estoy diciendo la actualización de seguridad que es súper valiosa y que claramente tenemos que tener sino venga yo quiero hacer un upgrade acá de la versión de Android entonces dije como wow ya de por sí ya estoy ganando ya entré ganando en la actualización claro con la última versión claro entonces ahí te digo una cosa yo soy como el menos imparcial con el A52 porque he tenido la fortuna estás muy fan del A52 pero total o sea que gran teléfono además miren la reseña etcétera pueden ver la reseña completa es el teléfono más lindo también de la serie y que nos lo enviaron en este tono azul muy bonito es como el más equilibrado y que fue por mucho el que yo creo que más me gustó ese es un punto muy válido ¿no? o sea todo en claramente sí les voy a contar cuando nosotros nos exhibimos en punto de venta llaman mucho mira nuestro primer gancho es el diseño por eso es que nuestros usuarios se acercan y dicen ay no tan lindo ese violeta tenemos azul blanco negro violeta pero no son no son acabados normales sino son acabados mate pastel llaman mucho la atención entonces ahí tú le dices mira ¿qué es lo que estás buscando? les hacemos las preguntas de acuerdo a las necesidades y ya podemos ofrecerles a 32 a 52 a 72 les quería decir algo y es que no hemos hablado de la batería toda la familia tiene 5 mil miliamperios eso es mucho de batería hablando de toda la serie es para más de un día es potente sí total y carga rápida voy a hacer este comentario voy a hacer este comentario voy a hacer este comentario pasito rinden más que los Note rinden más que los Note pero que no salga la batería la batería es increíble y sobre todo la batería de la 52 que es en el que estamos en este momento es increíble porque estás lidiando con una pantalla super AMOLED o sea estás lidiando con una pantalla que está pensada para el consumo de contenidos para el gaming y que es una pantalla mucha gente no lo utiliza pero hay una cosa que incluso encuentras desde la 32 y acá les digo esto los aficionados de la fotografía uno puede entrar a la configuración de pantalla de estos teléfonos y cambiar la temperatura para tener tonos más reales a la hora de editar una fotografía entonces eso es valiosísimo porque te da verdad si tienes una cámara de 64 megapíxeles pues lo mejor es que la aproveches adecuadamente y que si vas a editar porque te da para editar fotografías de cierto nivel no solo el cumpleaños el asunto es que uno pueda jugar con la temperatura de la pantalla mira pero mi teléfono con panel IPS permite eso pero no son colores reales porque no hay una super AMOLED entonces teniendo uno en cuenta tiene una cámara de 64 megapíxeles una pantalla que invita al consumo de contenidos una pantalla que permite la edición y además una batería que llega que pasa el día sin ningún problema pues uno dice acá tiene un equilibrio muy interesante no puedes tener dos días sin problema precisamente por la capacidad el tema de carga rápida está cubierta y un punto importante es yo sé que hemos hablado bastante de pantalla pero es que es uno de los puntos fuertes y que a todos nos interesa al comprar un Smart tenemos un smartphone pantallas que se refrescan a 90 entonces eso que quiere decir que son pantallas super fluidas son pantallas que te van a mostrar tu serie tu juego lo que estás viendo de la mejor manera precisamente por esa tasa de refresco tan elevada con la que cuentan y tienen resistencia a agua y a polvo Andrés y Felipe eso es super importante ¿no? porque las caídas cuando se nos riega algo encima del teléfono o sea anteriormente no había peor forma de perder un smartphone que cuando uno se le caía y se le chorreaba algo adentro o sea hasta ahí ni el arroz lo rescataba entonces ahora con A52 A72 tú tienes IP67 tienes la tranquilidad de que yo bueno sigue hablando porque no pasa nada tuve un accidente SM regó mi vaso de agua no pasa nada porque tienen resistencia también y miren que eso nosotros no lo habíamos manejado en la familia y ya lo tenemos con estos nuevos modelos entonces es para completar aún más nuestra propuesta pero ciento por ciento ahora hablemos del mismísimo hermano mayor ¿no? creo que ya entonces tu experiencia de A72 tú lo tienes ahí y no es muy completo y miren el diseño o sea tú miras ese diseño y después dices no puedo creer que tenga una propuesta tan buena en cuanto a valor entonces cuando hablamos de A72 es una pantalla más grande ya es una pantalla de 6.7 pulgadas si tú dices a mí me encantan las pantallas grandes yo te digo tu opción mejor es A72 y como lo hemos venido hablando en esta tarde cuenta con esa tecnología Super AMOLED para que disfrutes el brillo no te preocupes por la batería porque consume batería súper poco es súper efectiva en consumo de batería tiene los 5.000 miliamperios resistencia a agua y a polvo los cuatro lentes bueno y otra cosa es que tiene estabilizador de imagen el A52 y el A72 entonces si tú dices yo quiero hacer un video y pues obviamente a nosotros nos pueden temblar las manos yo quiero hacer un video en mi bici yo quiero hacer un video no sé cuántas cosas no queremos crear entonces tú tienes el estabilizador ahí a disposición para que te queden perfectos esos videos y los disfrutes bueno pero pero espérate un segundo algo que la mayoría de gente no entiende porque tal como lo decía Andrés la mayoría piensa en megapixeles solamente y en cantidad de cámaras pero el estabilizador en qué punto lo empieza a usar ¿no? porque antes la máxima era tengo que usar trípode pero ahora hemos visto que con la tecnología que trae Samsung pues no necesariamente es una máxima sino que puedo con la mano y con la ayuda que nos dan estas herramientas como el estabilizador lograr fotos que no están movidas ¿no? de acuerdo es una estabilización real entonces tú oprimes tu cámara que yo aquí tengo aquí estoy utilizando mi S21 y si no lo quisiera traer en mis manos pero tú colocas tu cámara y ahí cuando le das la opción de video te sale una una manito es como un icono y una manito tú solamente lo activas a mí lo que me gusta de Samsung también es eso que es muy amigable solamente le das en esa manito y tú ya sabes ah este es el estabilizador del que me hablaron y por eso los videos me van a salir súper bien sin tener ruidos sin que salgan movidos y ya nos incluye nuestra nueva serie una última cosa y que me gustaría decir como para cerrar Felipe en términos de diseño la gente me dice como ¿cuál es la diferencia? me han preguntado ¿cuál es la diferencia entre el A52 y el A72? y yo siempre he dicho es el A52 es un joven bien preparado como decían por ahí hace tiempo y el A72 es un profesional porque en términos de diseño también es una propuesta un poco más madura un poco más adulta un poco más interesante pero es un teléfono que no decepciona es un teléfono que en términos de batería en términos de pantalla en términos de cámara y de estabilización hay una cosa que es interesante este teléfono que lo pusimos o lo vamos a poner en la reseñante etcétera y es que uno no puede ser indiferente a él él invita a cogerlo usarlo fotografiarlo leerlo o sea es como tengo que hacer algo la idea es que así como ustedes tienen la posibilidad de acompañarnos en esas pruebas que también nuestros usuarios vayan a nuestros puntos de venta y nosotros les hacemos la demostración es que mostrándoles la cámara es cuando se enamoran de nuestros equipos o mostrándoles la estabilización de la que les estoy hablando que es en el video eso es muy importante ahorita en la reseña que va a hacer Andrés claramente veremos el fruto del uso de esa cámara porque o sea hay que ver lo que logra un usuario sin ser profesional precisamente Andrés es aficionado lo hace muy bien pero también el teléfono juega su parte o sea es algo que es una realidad la inteligencia artificial la estabilización y todas esas ayuditas extra que nos da Samsung pues suman nada que hacer claro claro que sí o sea es tener la tranquilidad de que tú quieres capturar una fotografía una buena fotografía y que bueno que tú digas ah pero bueno Samsung me ofrece inteligencia artificial entonces yo sé que si estoy tomando un paisaje que si estoy tomándole fotografía a mis mascotas pues él lo va a reconocer él reconoce más de 25 escenas diferentes y te ayuda para que te quede perfecto el color el brillo y ahí no tienes que ser fotógrafo profesional ahora si eres muy techie y te gusta pues ahí es donde tenemos esos arreglos profesionales que tú hablabas Andrés también lo puedes hacer ajustar manualmente en la cámara si tú quieres jugar con brillo escala de de gris de luminosidad bueno ya si quieres ponerte un poquito más techie también lo puedes hacer claro porque tiene modo pro y esa es otra cosa que la gente tiene que tener claro tiene un modo pro entonces yo puedo como en una cámara reflex balancear y coordinar todo lo que necesite ir configurando así es sí exacto Sonia muchísimas gracias que rico haber hablado contigo hoy que rico haber hablado de esta gama que es la que más se mueve y la que más se vende y nada pues encantado si nosotros entre poquitos tenemos esta reseña ¿no? una última pregunta rápida mil gracias última pregunta rápida porque pues aquí están lanzando un montón de comentarios y es ¿en qué momento yo estoy preparado y mi bolsillo está preparado para un S21? ¿para el qué? ¿para S21? claro ¿en qué momento sé que soy un usuario que merece el S21? bueno lo que hablamos en esta tarde o sea tú vas haciéndote las preguntas y dices yo ya quiero tener más lentes o yo quiero tener un zoom que sea mucho más profesional tener un zoom de CNX yo quiero tener mayor resistencia a agua y a polvo ¿qué más les puedo decir? o sea es que tenemos yo quiero tener tomas que son súper exclusivas de Samsung como nosotros en la en S21 en la serie S21 tenemos una toma que se llama vista director entonces sales tú salen todos los lentes en simultánea entonces ya cuando quieres esas funciones yo te diría bienvenido a nuestra serie premium estamos listos para que tú puedas llevarte el mejor S21 porque tenemos una serie de tres modelos así que te asesoramos para que te lleves el que es perfecto para ti cuando quiera tomarle fotos a la luna y que salgan muy bien con lujo de detalle sí ahí claramente ya uno dice yo te ofrezco un premium y tenemos muchas opciones que es muy importante les quería decir algo ya me despido lo prometo pero les quería decir algo y es recuerden que en toda esta serie que hablamos hoy que es nuestra serie que está en lanzamiento porque la tenemos hace dos meses está pero mejor dicho recién salía del horno tenemos Samsung Members eso hace parte de nuestros beneficios de Samsung entonces si tú tienes un A02 A12 A32 ya de ahí para arriba busca Samsung Members y vas a ser parte de esos clientes nuestros que reciben descuentos experiencias que están al día en nuestros lanzamientos ahí está todo nuestros planes de financiación que están muy atractivos ahí lo encuentras perfecto en todos los modelos que de nuevo era un privilegio que antes uno solo encontraba en los S y en los Notes pero ahora están los A genial así es buenísimo muchísimas gracias bueno muchísimas gracias muchísimas gracias no ustedes mil gracias por el espacio y a todos los que nos acompañaron un privilegio acompañarnos listo que estén bien chao 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 ¡Suscríbete!